La autoridad, también la astucia que usaba Pablo también de Tarso, que era Tarso, pero que usaba esa autoridad para evangelizar. Hoy te pedimos que lo llenes del Espíritu Santo, lo sature, lo empape, lo envuelva, les dé sabiduría, anula todo lo que es tuyo, Señor, y dale la unción y la pedagogía para poder explicar tu palabra en esta tarde. María Santísima, pedimos tu poderosa intercesión y pide el Espíritu Santo, Madre, para tu hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, amén y amén. Vamos a partir este momento con un canto que me lo han pedido, pero además es un canto muy lindo para decirle, ven, Señor Jesús. Maranatá, ven, Señor Jesús. Haz que abandone la ruta que hasta ahora he llevado. Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí. Haz que me quede desnudo ante tu presencia. Maranatá, haz que abandone mi vieja razón de existir. Maranatá, ven, Señor Jesús. 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 Cuando me ves a mí misma, serellate Dios, cántale, levanta tus manos y dile Maranata. Maranata, ven Señor Jesús, Maranata. Maranata, ven Señor Jesús, Maranata. Maranata, ven Señor Jesús, Maranata. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. calentando los huevitos hasta que un día el granjero se da cuenta que iba la mamá gallina con sus polluelos y al último iba un aguilucho, grandote el aguilucho y caminaba como gallina, comía como gallina, cacareaba como gallina y fue creciendo el aguilucho, era más grande que todos cuando llovía la mamá gallina abría la sara y el aguilucho y se trataba de meter debajo de la gallina el aguilucho pensaba que era un pollo, comía como pollo, caminaba como pollo, cacareaba como pollo un día llegó una visita a la casa del granjero y estando ahí conversando, de repente el amigo ve que va a la gallina con sus polluelos y un aguilucho detrás y le dice al amigo oye mira ahí tu gallina tiene un aguilucho si, le dijo, le conté la historia, me encontré el huevo, lo puse en la gallina, la gallina puse un pollado y ahí está el aguilucho, la verdad que el aguilucho cree que es un pollo y el amigo le dijo, pero el que no puede ser el aguilucho no es un pollo, es un águila ¿cómo lo vas a tener entre medio de pollos? cacareando, comiendo ahí en el piso, si es un águila así que el amigo tomó a este polluelo, ya grandecito subió a una montaña alta, a un cerro alto y cuando venía un viento, lo lanza al aire y ese aguilucho levanta la zara y empieza a volar y empezó a volar hoy nosotros somos resultado de tantas circunstancias que nos han pasado en la vida que nos, esas circunstancias muchas veces nos han llevado a creer que somos pollos y vivimos cacareando como pollos porque las circunstancias de la vida nos han confundido nos han quitado los sueños nos han robado la alegría, la ilusión nuestros sueños muchas veces se han frustrado porque la vida se ha encargado a veces de hacernos vivir como pollos de ahí nacen las quejabanzas el cacareo yo quiero hacerle una pregunta ahí día de aquí, de Facebook no sale, así que no se preocupe a ver, ¿quién es mal genio? de los que está aquí oye, maravilla, mal genio, lo sabía mal genio miren ¿quién es celoso o celosa? nada, celosa, ya, muy bien a ver, ¿qué más? ¿quién tiene una personalidad muy como tímida, demasiado tímida? ¿quién es muy tímida? oye, ¿quién tiene un carácter duro, difícil? ¿quién es de carácter difícil? que a veces no se soportan ni ustedes mismos yo sé que las mujeres tienen un carácter difícil una vez al mes pero eso no va a pasar mucho tiempo hay una canción muy linda vamos a pedir al maestro que nos acompañe una canción muy linda que dice Jesús, haz mi carácter más como el tuyo Jesús, haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser a ver, toda aquella persona que lucha con una timidez que ha luchado toda la vida con una timidez yo a veces converso con hermanos que me dicen hermano, estoy demasiado tímida y me ha perjudicado mi trabajo me ha perjudicado mi relación de matrimonio me ha perjudicado toda mi vida no sé, me da todo vergüenza no puedo hablar, no me sale la voz he sido tímida toda la vida si hay alguno de ustedes que tiene una timidez que le ha perjudicado en su vida ponga ese pie y le vamos a cantar al cielo y le vamos a decir Señor, te entrego hoy día esa timidez te entrego hoy día esa vergüenza ese muchas veces caminar mirándome los zapatos porque no soy capaz Señor muchas veces por la circunstancia de la vida de poder Señor desenvolverme Señor, haz mi carácter como el tuyo cántenme y que esta canción sea una oración para Dios díganle Jesús Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser yo quiero ser ese carácter o ese mal carácter le vamos a decir Jesús haz como el tuyo y permíteme hoy día ser el barro hermano del alfarero para no perjudicar a los que están alrededor mío con mi carácter díganle díganle Jesús haz mi carácter más como el tuyo más como el tuyo yo quiero ser yo quiero ser un liderazgo demasiado fuerte a veces yo tengo que reconocer que en mi vida he tenido que trabajar con eso me lo plantearon cuando era muy joven me dijeron tú no puedes permitir que todos caminemos y corramos a tu ritmo tienes que aprender a respetar a los demás y no ser tan a veces tan rápido liderazgo fuerte bueno los que tengan ese liderazgo que a veces ha dañado al barro de comunidad que a veces ha dañado incluso a familiares vamos a decirle Jesús usa mi carácter trabaja ese liderazgo trabaja esa personalidad ese carácter Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser hay algún hermano que le cueste perdonar que sea duro duro como una marraqueta de un mes duro si me la hacen me la pagan no a mi no me la vuelven a hacer yo no lo perdono yo no puedo hay alguien que le cueste y sea duro va a perdonar duro que si por más cosita pequeña cruce nunca más si alguien siente que tiene un corazón muy duro para juzgar muy duro para hablar le vamos a decir Señor toma este carácter toma este carácter ayúdame a que este corazón que a veces se convierte en una piedra sea Señor un corazón como el tuyo Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser bien gracias Señor tomen asiento querido hermano porque he querido comenzar con esta oración este canto que es una oración porque es verdad hoy día todos los que estamos aquí somos una consecuencia de actos que nos han sucedido desde muy niños desde muy niños incluso es más hemos descubierto cierto en la renovación carismática y en estos retiros de sanación que a veces nuestro carácter y nuestra personalidad están marcadas incluso desde el vientre materno y hace un tiempo atrás conversando con un primo que es enfermero cierto que está bien metido en la medicina él me decía que la medicina actual hace muy pocos años ha descubierto que es verdad que hay enfermedades que vienen desde desde lo espiritual antes la medicina estaba cerrada un poco a eso y que ahora se ha abierto la medicina en conjunto con la neuropsiquiatría y todo que las enfermedades muchas veces corporales vienen desde trastornos o desde acontecimientos duros en nuestra vida incluso el cáncer algo conozco de cáncer porque mi mamá tuvo cáncer y conversando con el médico y con el doctor dice que las tristezas desatan que el cáncer tome más fuerza en nosotros las tristezas fuertes muchas veces desatan que el cáncer se active y suframos de esa terrible enfermedad la astrosis la artritis esta enfermedad muchas veces de los huesos también vienen y ya Jesús nos enseñaba nos decía que en muchas de sus sanaciones él nos enseñaba que había incluso sanaciones que venían desde lo espiritual desde batallas espirituales que muchas enfermedades incluso son provocadas por el enemigo en nosotros somos consecuencia hoy de situaciones y acontecimientos que han venido a lo largo de nuestra vida por eso desde muy niño que estoy en la relación carimbática y me ha tocado conocer a veces hermanos tan difícil de poder guiar de poder llevar de poder soportar aguantar que nunca me ha costado tanto amar a estas hermanos duros que a veces me han causado incluso daño no me ha costado amarlos porque siempre he entendido que detrás de esa dureza detrás de esa palabra o detrás de la envidia a veces hay un acontecimiento doloroso en su vida y me ha llevado incluso en vez de odiar o de tener un rencor me ha llevado a tener compasión de poder entender que detrás de aquella dureza hay un corazón herido hoy yo no vengo a entregar conocimiento teológico ni a dar un tema Jaime es más cierto es más profesor en el bienestudio yo hoy día vengo a hacer una exhortación hoy vengo a pedir un derramamiento de Dios de sanación en nuestra vida por la cual lo que hoy día voy a entregar es un un tema carismático no es yo hoy día no les voy a dar una enseñanza sino que hemos partido con una oración donde Dios está sanando y vamos a continuar esta mañana que el Señor siga sanando nuestro corazón y nuestra historia que cuando nos vayamos de acá poder entender el origen quizás de mi personalidad de mi situación porque en mi vida se han repetido acontecimientos o en mi familia se han repetido acontecimientos semisimilares que han sido una cadena de dolor de enfermedad de personalidad cuando era muy joven yo tuve una polola dure poco ocho años espero que no esté viendo este video no le voy a decir el nombre porque pueden conocer no tenía una personalidad muy dura muy celosa a morir y todas sus familias eran igual eran puras mujeres habíamos dos hombres tres hombres en esa familia grande entre tío solo tres hombres eran puras mujeres yo tenía el pelo negro hasta ese momento también me hacen mis caras pero lo que había en común en toda esa familia era la dureza era el pelearse entre una y otra pasaban discutiendo era era duro y difícil y doloroso vivir en una familia donde las personalidades y donde el odio el rencor era muy fuerte aquel papá había cometido un error y lo habían hasta el día quien falleció no lo pudieron perdonar nunca y era vivir vivir en una vida de odio y todas tenían ese común de dureza en el corazón y uno puede observar ya con el conocimiento que Dios te va dando el origen de la dureza del odio incluso de la enfermedad que eso provoca esto yo lo aprendí de muy niño con el padre Agustín cuando el padre Agustín oraba y el señor empezaba a mostrar el origen muchas veces uno cae en descanso uno llora a veces toma posición fetal a veces incluso uno bota líquido amniótico o espuma porque el señor empieza a sanar algo que tú no sabías algo que tú no sabías me acuerdo una vez con una joven de la renovación conversando su vida y tratando de entender su personalidad difícil una personalidad que la llevaba a ser tan joven pero a ser apegada a la vida y luchar contra la vida que le pedimos al señor que nos mostrara el origen de esa personalidad y el señor en oración nos mostró que ella la habían querido abortar en el vientre materno y ella se aferró a la vida se aferró de tal forma que nació y toda su vida ha sido luchar aferrada a la vida ella después le preguntó a la mamá y la mamá se puso a llorar y dijo pero como supiste que te mató dime como si nadie sabía el señor me contó y ahí hubo una sanación una sanación una aceptación un perdón para ser libre porque estas circunstancias y estos acontecimientos nos llevan a vivir en una esclavitud y el esclavo el esclavo no puede amar alguien que ha sido abusada una niña que ha sido abusada en su adolescencia en su juventud por un hombre la va a llevar a una esclavitud y a un fracaso seguro en el matrimonio porque nunca va a poder entregarse por completo a su marido si en su subconsciente y en su interior queda guardada ese recuerdo y ese daño en su historia cuántas veces mi papá recibe a tantos matrimonios en su casa cientos de matrimonios que llevan pidiendo auxilio pero que no saben dónde está el origen y llorando después mi papá hacierto algo conversado en la oficina el Señor muestra el origen un abuso que podía haber sido tanto en la mujer como también en los hombres que también hay abuso sexual a veces en los hombres o también una madre que ha querido a su hijo y lo ha criado mamón lo ha criado cortándole las alas y donde este hombre ha buscado en vez de una esposa ha buscado una mamá y así queridos hermanos cada uno de nosotros es una historia es un libro una historia con un pasado con un origen de la cual hoy somos un resultado y esta mañana yo le pido al Señor que para que pueda derrumbarse esos muros de Jericó en nuestra vida que a veces luchamos luchamos y no entendemos Señor pero por qué pero por qué me va mal pero por qué lucho por qué todo me tiene que caer pesado en la vida por qué que hoy día el Señor nos muestre dónde viene el origen de este pecado original o de este inicio de una vida de esclavitud para que cuando hagamos oración y sigamos haciendo oración más ratito podamos pedirle Señor muéstrate para yo poder perdonar aceptar y liberarme de esa atadura que viene quizás desde el vientre materno o incluso en más de generaciones anteriores para eso quiero tomar el libro de Génesis en el capítulo 49 versículo 22 Génesis 49 versículo 22 dice así miren un retoño José retoño cabe la fuente sus vástagos trepan por el muro le molestan y acribillan hostigándole flecheros mientras sigue firme su arco y suelto los músculos de su mano por la mano del fuente de Jacob por el nombre del pastor la piedra de Israel difícil ¿no? pero ya viene el contexto vamos a leer de nuevo un retoño José retoño cabe la fuente ¿quién es la fuente? Dios sus vástagos trepan por el muro le molestan y acribillan hostigándoles flecheros hasta ahí flecheros ¿quiénes son los flecheros? los que lanzan las flechas el contexto José el del antiguo testamento ¿quién llegó a ser José? el administrador de los bienes ¿de dónde? de Egipto de Egipto en ese momento Egipto era lo entre comillas pongámosle un país ¿no? como uno de los más poderosos pongáles como que fuera Estados Unidos Chile no sé así como y José llegó a ser ministro de ese ministro de economía el que guardaba la plata ¿cierto? de este de este país poderoso donde estaba el faraón ¿pero quién era José? ¿hijo de quién? de Jacob ¿y quién era Jacob? era un Francisco Álvarez tuvo más de doce hijos parecía que era de comiapó terrible ese hombre terrible no, mirá se reconoce un poco los doce hijos por las doce tribus ¿no? porque de ahí vienen las doce tribus pero las malas lenguas dicen que tuvo más hijos así dicen la última noticia de aquellos tiempos decían que tenía más hijos más mujeres pero bueno Jacob ¿para qué vamos a hablar más de él? Jacob tuvo doce hijos y uno de los hijos menores se llamó José bueno este Jacob este hombre era un hombre sabio elegido por Dios sin duda porque nace de ahí ¿cierto? las doce tribus nace el pueblo escogido por Dios era un hombre muy sabio y un día le dijo una profecía a su hijo José 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 era el niño de verdad como yo un niño hermoso simpático mimado de su padre José era especial para Jacob era especial dicen que era bonito físicamente y y sus hermanos ¿qué provocó en los hermanos al ser este niño tan mimado? provocó envidia en sus hermanos entonces un día su padre llamó a José y le dijo esta profecía la que estamos leyendo le dijo José un retoño José tú eres mi retoño José retoño cabe en la fuente dijo José tú siempre vas a estar al lado de Dios tú vas a estar siempre en la fuente que es Dios tú vas a llegar lejos José Dios me muestra de que tú al estar en la fuente que es él tus ramas tus bástagos llegarán y treparán los muros pero José tengo que decirte algo le deseo te molestarán y te lanzarán flechas toda tu vida bueno un día estaban los hermanos reunidos en un asado y empezaron a conversar oye mira José nuestro papá todo con José todo con José ¿a quién le dan yogur? a José ¿a quién le dan manjar? a José todo a José y nosotros ¿y nosotros qué? a ti te mandan a cuidar allá la oveja a ti te tienes que ir a sacar el agua allá tú y José ahí jugando a la folita entonces no puede ser y empezaron a conversar y les nace a los hermanos la idea de matarlo y un hermano dice matemos a José lo llevamos allá y decimos que se lo comió un león cuando cuidaba a las ovejas y decimos papá desapareció José se lo comió un animal y chao punto y lo matamos entonces otro hermano que tenía un pensamiento más económico más de hacer dinero dijo no pero si lo matamos no vamos a conseguir nada vendámonos así recibimos platita o sea nos deshacemos de José y quedamos con platita ya ya pongámonos de acuerdo ¿y qué hicieron? lo vendieron y desde niño entonces José se empezó a cumplir la profecía del papá un niño que siempre pensaba en Dios alababa a Dios pero que empezó a recibir flechas incendiarias en su vida y la primera flecha que recibió José fue la envidia fue la envidia yo quiero preguntarle a ustedes hermanos si ustedes han recibido alguna vez la flecha de la envidia ¿cierto? ¿cuántas veces uno por ser lindo recibe esa flecha? uno no tiene la culpa no pero de verdad la flecha de la envidia es dolorosa es dolorosa mira es doloroso pueden tener envidia gente que tú no conoces y que no sé el vecino de allá de la esquina que nunca haya hablado y puede tener envidia eso está lo mismo pero cuando la envidia viene de los hermanos viene del papá ¿cuántas veces el papá o la mamá? oye yo he escuchado muchas veces la envidia de la mamá con la hija por un tema estética de no sé tú saliste flaca o a veces más aún más cuando la hija se parece al papá y son de un matrimonio separado ¿cuántas veces nace una palabra dolorosa de la boca de la mamá que la palabra dice que es maldición sobre la hija? si te va a ir mal con ese hombre y justamente toda la vida te ha ido mal con ese hombre ¿por qué? porque la boca de la mamá maldijo a su hija eres tonto eres tonta y ese niño ha tenido que luchar toda la vida con un pensamiento y una convicción de ser tonto donde la autoestima en el colegio ha estado por el suelo mi señora es educadora diferencial y muchas veces él ya me ha dicho y hemos compartido esto de que uno constantemente a los hijos tiene que decirle que sí puede que sí es capaz que aunque le vaya mal no importa fue una caída fue cualquier cosa pero mañana te va a ir mejor y uno como papá que es humano muchas veces comete el error contrario incluso más a veces la educación también nos lleva a tomar pastillas y a hacernos creer que somos incapaces y no nos enseñan a que quizás no somos incapaces sino que somos diferentes pero las flechas incendiarias el mundo nos atacan y nos llegan al corazón José recibió la primera flecha de envidia yo les preguntaba si alguna vez han recibido envidia y ellos dijeron que sí ahora la otra pregunta más difícil ¿y ustedes han envidiado a alguien? también oye en el condominio hay un gallo que tiene un jardín tan lindo y a mí se me muere el pasto siempre hasta lo más pequeño a veces envidiado ¿no? que es triste la envidia la envidia mata es como un cáncer que viene a comer las raíces a veces entre los primos una familia numerosa a los primos a veces las cuñadas meten esta envidia este cáncer que termina dividiendo a la familia ¿no? y así sucesivamente cada uno de nosotros puede tener una realidad de envidia la segunda flecha incendiaria ¿cuál fue para José? ¿dónde le tocó vivir a José? en el destierro porque a José lo tomaron y lo vendieron como esclavos y lo vendieron ¿a quién? al poti al poti al potifaz ¿cierto? él el potifaz era una persona importante tenía dinero y su sirviente eran esclavos y un día en esta feria donde estaba José pasó el poti lo miró lo encontró bonito y se lo llevó para casa y lo compró y le tocó vivir en el destierro y yo les quiero preguntar a ustedes ¿a quién de ustedes le ha tocado vivir en el destierro? ¿cuál es el destierro? vivir quizás sin el papá o sin la mamá en la casa de la abuelita porque antiguamente más que ahora quizás en las situaciones duras y familias numerosas en ese tiempo no había cable los papás tenían más hijos y los hijos ya no caían mal en la casa y decían ya tú te vas a ir a cuidar a tus abuelos y les tocaba vivir en el destierro lejos de su papá y su mamá quizás un abuelo o es más a lo mejor los papás te dejaron en un hogar no te podían tener o quizás y ahí empieza toda una historia ¿no? te tocó vivir en el destierro lejos de tu papá y tu mamá yo no sé si a alguno de ustedes que está aquí presente le tocó crecer y vivir en el destierro en una casa que no estaba tu papá y tu mamá o quizás en un matrimonio separado y te llegó a vivir y a crecer viviendo experiencias realmente amargas cuando tocaba el día del papá y el papá no estaba y tenías que hacerle un dibujo o el famoso palito de helado al tío al padrino ¿no? pero en tu subconsciente hay esa experiencia o esa amargura que quedó que quedó en el corazón bueno José siguió creciendo ¿no? y y le tocó vivir a José una tercera flecha incendiaria ¿cómo vivió José? siendo ¿qué? un esclavo la tercera flecha incendiaria de José fue vivir en la esclavitud José no podía tomar decisiones propias él tenía que obedecer ¿y cuántos de nosotros vivimos siendo esclavos? ¿esclavos de qué? del mal genio del cigarro del alcohol ¿de qué más? a ver del dinero de una falta de perdón viviendo una esclavitud que te está llevando a la enfermedad porque no has podido perdonar del mismo celos ¿cuántos hermanos son celosos? viven luchando y llevando esa esclavitud de los celos tantas esclavitudes que llevamos ¿no? apegos de repente tener una lengua suelta o de creer en el horóscopo o en estas cosas porque la necesidad de buscar no sé no sé qué buscarán pero buscar algo ahí entre el pelado que habla en el carácter ¿cómo se llama? bueno la flecha de la esclavitud luego José recibe otra flecha que también nosotros recibimos constantemente un día José siendo correcto dice la palabra que José era un hombre correcto dice la palabra que todo lo que hacía José lo hacía bien perfecto se dedicaba ¿y por qué hacía las cosas bien? ¿por qué se dedicaba? ¿por qué lo hacía con tanto amor José? a pesar de ya las flechas dolorosas que le había tocado vivir ¿qué decía la profecía? porque él estaba en la fuente porque él vivía y tenía su corazón en la fuente porque él sus raíces estaban en Dios y un árbol que tiene raíces fuertes en Dios es un árbol que da buenos frutos y un día Potifaz vio a esta persona diferente a este joven a este niño diferente que todo lo hacía bien y José y el Potifaz le dijo ¿sabes qué? tú eres distinto a los demás algo hay en ti que es distinto te voy a ascender te voy a nombrar mayordomo de mi hogar es decir tú vas a manejar a todos los demás esclavos porque tú eres distinto bueno ellos después supieron por qué era distinto ¿no? porque José nunca negó su creencia en Dios además que José tenía unos carismas muy lindos y especiales le recuerdo que José ¿qué es lo que interpretaba? los sueños José yo creo que siempre tuvo sueños desde niño y además Dios le regalaba la interpretación de sueños yo me imagino a José siempre riendo yo me imagino a José siempre haciendo las cosas David 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 danzaba siempre tiene que haber estado así lo mandaban a limpiar el piso y lo dejaba brillar brillante y decía quiero alabarte más y más más todo bien entonces eso hizo que el poti lo distinguiera y lo llegó a ser mayor todo de la casa del poti y un día la mujer del poti esperó que el poti se fuera a la feria lo mandó a comprar y la señora del poti se puso un bebidor bonito no hacía frío como en Chile yo la entiendo chiquilla a usted que un bebidor y llamó a José José Josécito puede venir a la pieza José fue a la pieza y cuando llegó le dijo ¡no! y ella lo empezó a seducir para acostarse con él porque recuerden que José era bonito como yo y le empezó a seducir y José un hombre correcto que tenía el corazón en la fuente le dijo ¡no! tú eres la mujer de Potifaz y arranca pero en este arrancar ella le arranca de su polera un trozo entonces cuando llegó el poti y ella al sentirse rechazada por este hombre José se pone a llorar ¡ah! ¡poti! ¡poti! ¡no sabes lo que pasó! ¿qué te pasó mujer? ese mayor tomo que tú tienes quiso abusar de mí pero pero ¿cómo José iba a abusar de ti si un hombre tan correcto sí hizo abusar de mí y tengo una prueba mira la polera y el trozo polera donde hizo abusar de mí ¿y qué hizo Potifaz? ¿a dónde mandó a José? lo mandó a la cárcel qué triste flecha recibió José la difamación la mentira yo he recibido mentiras toda mi vida me han dicho de todo la última que supe ahora recién nomás esta semana que yo era evangélico se le dijeron a un sacerdote de la diócesis que yo era evangélico bueno dice la Yami que al venir con camisa parezco pastor y a venir con polea pero evangélico no soy ¿ah? y no tengo nada contra mi hermanito evangélico pero no soy evangélico yo amo mi iglesia soy católico de tomo y lomo y y no soy evangélico pero la difamación la mentira ¿cuántas veces han hablado mentiras de ti? toda la vida ¿no? o cuántas veces incluso nosotros se nos ha soltado la lengua y a veces le hemos puesto de más a un comentario que hemos escuchado que no hemos sabido si realmente ha sido verdad pero lo hemos dado por hecho y además le hemos agregado de nuestra cosecha la difamación lamentablemente la renovación carismática nuestra amada renovación carismática donde el señor no ha soltado la lengua para hacer un don de lengua se nos ha soltado demasiado y hemos causado tanto dolor tantas veces se nos han ido personas valiosas porque hemos herido porque hemos tomado muchas veces once con la serpiente hermanita hermanita no sabe nada prepara un cujen porque tengo un cahuinky no sabe nada que la hermana aquí la ha servido de acá no vamos a ir con el hermanito de allá y eso ha causado daño dolor triste flecha incendiaria recibida por José la difamación José llega a la cárcel le toca vivir en la cárcel pero así todo dice la palabra que José está en la fuente estando en la cárcel conoce dos amigos un un copero y un panadero y empieza a tener una amistad en la cárcel José le empieza a contar su vida ellos empiezan a conocer a José y ellos descubren este carisma hermoso este escudo que Dios le había regalado como carisma a José que era la interpretación de sueños y un día estos amigos este copero y este panadero tienen un sueño estaban en la cárcel durmiendo y tienen un sueño y cuando despertaron le dijeron José, José ¿sabes? tuvimos un sueño y tú que tienes tu Dios y que tu Dios te regala este carisma ¿puedes interpretarnos los sueños? entonces vino el panadero y le dijo mira yo soñé y le contó el sueño entonces José se le dio los ojos y le dice si ¿sabes qué? el sueño dice que tú te vayas a morir aquí y no vayas a salir y el otro dijo pero cuenta el mío el mío el mío ¿sabes? el Señor me muestra que tú si vas a salir y que tú te van a dar cuenta de que tú fuiste inocente y te van a devolver esa confianza del poti y del rey y de todos por favor le dijo ¿te puedo pedir algo? le dijo José a su amigo le puedes decir al poti que fue mentira que yo estoy en la cárcel por una mentira si yo a su señora no le hice nada fue ella ¿y qué le dijo el amigo? no te preocupes compadre apenas yo salga yo voy y le voy a decir que eso era mentira y yo me lo voy a jugar por ti no te preocupes salió ¿de acuerdo? ¿y saben lo que pasó? se le olvidó se le olvidó el olvido otra fecha incendiaria ¿cuántas personas vivimos en el olvido de otra? cuando decimos no, yo con ella nunca más no, con ella conmigo la perdió y las matamos en vida y no volvemos a hablar con ella después de haber tenido una linda amistad una linda relación quizás una hermana quizás una cuñada quizás puede ser un amigo que tú tenías desde infancia que crecieron juntos que vivieron la experiencia y que de repente por una fecha incendiaria tú lo eliminas de tu existencia ¿alguien le ha tocado vivir en esa fecha incendiaria? ¿ustedes en su familia en este momento tienen una experiencia quizás con alguien cercano que no se están hablando? ¿cuántas veces la familia se divide por la herencia? por más chiquitita a veces que sea por una casa por un auto y no se hablan más que hoy día el Señor venga a sanar todas esas fechas incendiarias bueno hermanos veo que están aburridos voy a terminar la historia ¿ya tenían la historia? bueno un día el faragón de Egipto tuvo un sueño pero este faragón soñó algo que no se acordaba que soñaba entonces no sabía la interpretación del sueño que no se acordaba que soñó así fue un faragón un día se despertó y dijo tuve un sueño y necesito que me lo interpreten y empezó a llamar a todos sus videntes que tenía a las personas que interpretaban los sueños del faragón y los llamó a todos y le dijo necesito que ustedes vengan a interpretar aquel sueño que yo no me acuerdo que soñé ¿lo puede decir más lento? necesito que me vengan a interpretar el sueño de anoche que yo no me acuerdo que soñé entonces empezaron así ¿pero cómo interpretamos el sueño que usted no se acuerda que soñó? no sé a los leones y empezó a liquidar a todos aquellos que interpretaban sueños que no se acordaban del sueño y no sabían cómo interpretar si tampoco le daban algunos datos ¿no? cuando de repente alguien le dijo pero ¿sabes qué? en la cárcel de la casa del potio hay un hombre diferente hay un ser diferente que tiene un carisma especial parece que es carismático y mandaron a llamar a José José con esa humildad característica de un carismático llegó silencioso humilde ante la presencia del faraón y le dijo ¿qué desea el faraón? y el faraón le dijo necesito que tú interpretes el sueño que yo no me acuerdo que soñé pero José le dijo pero es que eso es un regalo que me ha dado Dios mi Dios el Dios de Israel el poderoso de Israel y ustedes creen no creen en mi Dios ustedes creen en los cerros de oro y en otras cosas entonces el rey le dijo si tu Dios te da ese don y ese regalo de interpretarme el sueño bienvenido sea tu Dios y empezó José a orar yo me imagino que tiene que empezar a orar para que el Señor se empezara a manifestar en su vida y mostrarle el sueño y le dijo y le empezó a decir de las vacas gordas las vacas flacas de la peste ¿cierto? ¿cuántos años de moranza y cuántos años de y cuando José empezó a nombrarle el sueño al faraón en el faraón se le empezaron a abrir cierto su entendimiento y empezó a ver que eso era realmente lo que había soñado y algo pasó en el faraón que se estremeció el faraón y le dijo tiene razón tu Dios me ha dado la claridad y la sabiduría para saber que es lo que había que era José tú que has sido esclavo hoy te nombro como el ministro el primer ministro el ministro de economía de mi nación para que tú puedas con esa sabiduría que te da tu Dios administrar los recursos de esta de Egipto pasó a ser esa persona importante de la nación más importante de aquellos tiempos ¿no? ¿cómo este niño que había recibido flechas incendiarias toda su vida al tener su corazón en la fuente que es Dios Dios lo levanta Dios lo levanta sobre tantos porque era distinto porque Dios nos hace ser distintos Dios nos hace ser diferentes Dios nos hace brillar en medio de la oscuridad ¿acaso eso es mentira hermanos? no, ¿cierto? cuando nosotros nos desenvolvemos en otras áreas de nuestra vida donde no hay personas de fe siempre nos dicen oye tú eres muy distinta tu forma de hablar tu forma de expresarse a mí siempre me gusta el cuando Pedro lo descubren en aquella noche cuando él había negado a Jesús me encanta porque ¿cómo pueden haber distinguido a Pedro en una noche oscura en una noche de las más oscuras noches que han habido? porque acuérdense ¿qué pasó cuando Jesús muere? ¿cómo se puso el cielo? se oscureció y en aquella noche más oscura donde no había luz ¿no estaba Chil Quinta ya? no estaba Chil Galilea no estaba no había luz en las calles no había poste era todo oscuro y como se iluminaba la gente con fogatas se daban calor y se iluminaban con pequeñas fogatas y dicen que en esa noche y en esa fogata vieron pasar la sombra de Pedro y cuando a Pedro le preguntan incluso él negando a Jesús le reconocieron su forma de hablar y dijeron este es cristiano yo le digo Señor que siempre me reconozcan aunque no que me reconozcan cuando no predico que me reconozcan cuando predique no tiene gracia ¿no? que me reconozcan cuando no predico cuando no estoy de iglesia es más yo le pido al Señor que cuando esté jugando a la pelota y me pegue yo pueda ser un cristiano difícil ¿no? cuando vaya en el auto y venga alguien y pase por al lado o me pase el auto por el costado de una moto yo pueda demostrar que hay y que soy un cristiano y que los demás puedan decir tú eres cristiano tú eres distinto querido hermano quiero resaltar lo último José quiero pedir porque en esta parte termina la administración ¿no? un día estaba José en el penthouse del castillo donde habían dos morinitos tirándole aire con unas palmas con un pote lleno de frutas vestido de blanco él le golpean la puerta don José ¿don José está por ahí? disculpe que lo moleste don José sí adelante pase que necesita lo buscan allá abajo en el living ya pero que hablen con el asistente pero por qué querían hablar conmigo se van piden hablar a la secretaria ¿no? es que son polemitos parecen que son claro son como de su de su raza no son egipcios ya pero ¿qué quieren? saben dicen que son sus hermanos muy hermanos ¿sí? ¿sí? bueno a los Pablo que la pobre narguita y y y estaba José y estaban los hermanos que le iban a pedir a José que estaban pasando hambre que no tenían que comer y esos hermanos que vendieron a José esos hermanos que lo entregaron por envidia por celos llegó un momento en que le fueron a pedir ayuda a José y cuál podría haber sido la respuesta de José si se ha sido chileno ¿quién vienen ustedes a pedirme a mí? váyanse y ojalá les dé COVID el Omicron y todas juntas pero José les dijo no atiéndanlos denles de comer peca en sus carretas y llénenselas llénenselas porque son mis hermanos y yo a mis hermanos los amo ¿qué dijo Moisés con sus hermanos? ¿cómo se llamaba los hermanos de Moisés? Aroní y la mujer ¿cómo se llamaba? Miriam Miriam empezó a hablar contra su hermano y empezó a difamar contra su hermano para levantar una contra con su hermano y Dios le dice están hablando mal de ti y él le dice pero estoy acostumbrado pues Señor usted sabe que siempre hablan mal de ti de mí sí pero es que los que están hablando mal de ti ¿cómo te lo digo? son tus hermanos ¿cómo se estremece el corazón de alguien cuando aquel que está diciéndote una palabra doloroso no es la persona de la esquina si no que es de tu propia casa ¿cuántas veces nosotros como papá hemos cometido el error de martesir a nuestros hijos y no sabemos cómo nuestros hijos se sienten hasta que trabajamos con jóvenes he trabajado con jóvenes toda mi vida y he podido ver en muchos de ellos el dolor que me ha llevado incluso a ver a mí mi propio dolor de juventud palabras que han clavado al corazón y han maldecido la vida de nuestros hijos Dios dijo voy a castigar a mí la voy a hacer que pague porque está hablando mal de ti ¿y cuál fue la respuesta de ese hombre? no no lo hagas Dios por el amor que a mí me tienes perdona a Miriam le iba a mandar una enfermedad terrible Dios pero él le dijo por el amor que a mí me tienes o sea pues él dijo por el amor que a mí me tienes perdónala perdónala por lo que ha dicho contra mí y Dios solamente tres días le mandó una enfermedad no por amor a Moisés José después de haber recibido todas esas flechas incendiarias como tenía el corazón en la fuente él lo tenía lleno de amor porque Dios es amor y un corazón que está en el amor de Dios es un corazón que sabe perdonar es un corazón que vive en la libertad y no en la esclavitud un corazón que está en Dios que vive en un pentecostés contante es un corazón que vive lleno de Dios lleno de amor de Dios y un corazón que está lleno de amor de Dios es como tener un impermeable donde el agua pasa y no se queda sino que esa agua que viene a estancarse corre queridos hermanos ¿cuáles son las flechas incendiarias que tú has recibido en tu vida? y te invito hoy día a pensar un momento en tu infancia ¿cómo fue tu infancia? ¿te tocó vivir con tus papás con los dos? ¿cómo fue esa relación? si quieres cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que venga a tocar nuestra historia desde el vientre materno desde el primer segundo hasta hoy día para que toda esclavitud que pueda haber en nuestra historia y en nuestro corazón en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos hoy el Señor pueda liberarnos del dolor de esa marca humana que puede haber en nuestro corazón y el Señor transforme en la marca del Cordero esa marca de la sangre del Cordero ¿cómo ha sido tu infancia? si sabes cómo fue el embarazo de tu madre si en alguna vez lo conversaron cómo fue aquella noche en que fuiste engendrado aquel día en que fuiste engendrado engendrado si nunca lo has sabido poder pedirle al Señor en esta mañana que nos muestre cómo fue en ese periodo de meses en el vientre de nuestra madre si fue normal si vivimos sustos miedos si escuchó nuestro subconsciente si escucharon palabras de rechazo de nuestro padre o de nuestra madre o de susto de miedo que nos marcó nuestra historia Señor amado Espíritu Santo tú que elegiste Nicodemo que había que nacer de nuevo en el fuego de tu presencia hoy te pido Señor que vengas como fuego a nuestra vida y a nuestra historia para sanar todas aquellas circunstancias y acontecimientos para nacer de nuevo Señor una vida libre de esclavitud una vida libre de dolor de marcas humanas Señor amado Espíritu Santo te pido que vengas sobre cada uno de nosotros en el momento en que fuimos engendrados Señor aquel momento Señor en que estuvimos en el vientre de nuestra madre ven amado Espíritu Santo ven Señor te entregamos nuestra historia en el inicio de nuestra historia si hubo miedo si hubo sustos si hubieron palabras de rechazo si hubieron intención de aborto te pedimos amado Espíritu Santo que vengas a sanar nuestra historia y el inicio de nuestra historia ven ven amado Espíritu Santo te entregamos te entregamos Señor ese momento de nuestra vida esa etapa Señor de nuestra vida que está guardada en el subconsciente que está marcada Señor en lo espiritual ven ven y sana Señor ven restaura ven libera Señor años nuevos Señor años nuevos Señor yo quiero invitarlos hermanos a pensar en su niñez en su infancia en las flechas incendiarias que le tocó vivir desde muy pequeño quizás el exilio quizás la falta de un papá de una mamá quizás una infancia dolorosa y física o pensar en tu infancia si fue una infancia alegre viva que hoy día el Señor nos venga a mostrar si es que hay algún acontecimiento en nuestra infancia que puedan habernos marcado con dolor que puedan haber marcado nuestra personalidad que puedan haber marcado nuestra forma de amar ven amado Espíritu Santo sobre nuestra infancia sobre esa etapa de nuestra vida Señor ven sobre aquellas marcas de dolor que podríamos haber recibido en la infancia ven Señor ven sobre ese dolor ven sobre esa marca ven sobre esa flecha incendiaria Señor Señor si no me acuerdo muéstrame muéstrame para poder aceptarlo y entregártelo muéstramelo Señor para poder sanarlo ven y muéstrame Señor mi infancia muéstrame Señor donde está el inicio de aquella esclavitud que arrastra Señor si alguno de ustedes hermanos ha tenido un momento duro y difícil en su infancia si a usted le faltó un papá yo le voy a pedir que se ponga de pie porque vamos a orar por usted si usted necesitó de un papá o de una mamá si usted en su infancia vivió con la ausencia o vivió quizás con el rechazo vamos a hacer vamos a hacer el acto de ponernos de pie para decirle Señora aquí estoy para que me sales el gesto como la mujer que tocó el manto el gesto como el ciego que gritó y también lanzó su manto el ponerse de pie es un gesto y yo le voy a pedir a mi papá que que ya está cerca de los 80 años que pueda ser quizás el papá quien no tuvo en ese momento que suba la alabanza que baje la bendición y que baje por aquí que baje por allá que baje la bendición que baje por aquí que baje por allá que baje la bendición que suba la alabanza que baje la bendición que suba la alabanza que baje la bendición y que baje por aquí para ir por aquí. Yo la lavaré con gusto, yo la lavaré con tu man, yo la lavaré de corazón, yo la de Padre y Amor. Seguimos ahora. La sombra del perro los enfermos se sanarán. La sombra del perro los enfermos se sanarán. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía del Espíritu el Nazareno. Era porque Pedro tenía del Espíritu el Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu el Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu el Nazareno. A que tú lo actores no con el fuerte no con el buen yo le Igaron a que tú le alabas A que tú le danzas A que tú le danzas Fluye, fluye el Espíritu Santo Fluye, fluye el Espíritu Santo Y ese sí que da poder Ese sí que da poder Y que yo me siento en frente de goces De la cabeza a los pies Y que yo me siento en frente de goces De la cabeza a los pies A que tú te vas a que yo también Para la nueva que tú sabes A que tú te vas a que yo también Para la nueva que tú sabes El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando Amén, 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 Am del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar. Ahora va a mirar a su hermano y le va a decir, sonríe hermano, sonríe, te tienes que levantar, sonríe hermano, sonríe, te tienes que levantar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar. Míralo hermano, sonríe hermano, sonríe, te tienes que levantar, sonríe hermano, sonríe, te tienes que levantar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar, del pozo de donde estaba, a otro mejor lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!